Sí, mira, la verdad es que ayer lo comentó el señor fiscal, hay un acuerdo por parte de la mesa estatal de hacerlo en la invitación al alcalde para participar en la mesa. No es algo extraordinario, yo lo comentaba ahorita, tuvimos una reunión así en Cuauhtémoc, si mal no recuerdo, por el mes de octubre, donde estuvo la gobernadora, en Juárez lo hemos tenido, aquí lo hemos tenido también. Y bueno, pues ahorita tenemos que poner atención al tema, no es un asunto que genere una alerta roja, pero hay que poner atención. Y mira, pues es el fenómeno que se ha dado de manera recurrente durante mucho tiempo, recordarás, a mí me tocó ser director de esta policía y era un problema recurrente que teníamos, creo que cuando se pusieron los arcos escudos funcionaron y siguen funcionando bastante bien, la plataforma escudo es una herramienta que la verdad es que todas las policías, incluyendo la policía del estado en Viriamos, ahorita de la municipal de Chihuahua, es una policía que está fuerte, es una policía que tiene equipo, profesionalización, su gente, es lo más importante que tiene esta policía. Creo que es un tema nada más natural de ajuste de estrategia.